El camino que perdí, nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? Cuando yo me di por ti, cuando sufrí Yo me tenés de sufrir y ya no voy a vivir Si es que yo me acuerdo ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? Cuando yo me di por ti, cuando sufrí Yo me di por ti, cuando sufrí Yo me di por ti, cuando sufrí Yo me di por ti, nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? ¿Por qué no le hiciste nada ni un poquito de mí? No agradece su sufrir, soy yo, no te vení en el rostro, el mal no te perdí, no vas a regresar, porque no te amerecí, porque no le supe dar ni un poquito de vida. No agradece sufrir, soy yo, no te vení en el rostro, el mal no te perdí, no vas a regresar, porque no te amerecí, porque no te amerecí, porque no te amerecí, porque no te amerecí.